Hola, agosto es el mes internacional de lactancia materna y hoy venimos a hablarles sobre una maravillosa póliza que tenemos aquí en el Departamento de Salud del Condado de Cameron. La póliza Mother Friendly Worksite o en español sitio de trabajo amigable para las madres está diseñada para apoyar y empoderar a las madres en nuestro ámbito laboral. Ayuda a reconocer la importancia de la lactancia materna y de la extracción de leche. También garantiza que una madre tenga derecho a amamantar a su bebé en un lugar cómodo y apropiado designado dentro de los edificios de trabajo. Es importante señalar que esta póliza va más allá de simplemente designar un área para la lactancia. Nuestro principal objetivo es promover y apoyar a nuestras madres lactantes y al mismo tiempo proporcionarles un ambiente de trabajo donde se sientan apoyadas. Para nosotros es fundamental que nuestras madres trabajadoras sientan nuestro apoyo y comprensión durante esta etapa importante de sus vidas. Entendemos que nuestras empleadas que dan pecho necesitan flexibilidad y apoyo en sus horarios de trabajo. Lo ideal es que entre los supervisores y ellas se comuniquen adecuadamente para establecer un horario de trabajo en el cual tengan esa flexibilidad. Esto incluye la programación de descansos y ritmos de trabajo que les permitan tiempo para la lactancia y la extracción de leche materna. Las empleadas que amamantan podrán hacerlo durante sus horas de trabajo utilizando sus descansos y horarios de comida normales, lo que permitirá a las madres tomar pausas para amamantar sin consecuencias negativas ni discriminación. Por último, nuestros espacios designados para la lactancia se conocen como áreas de lactancia o sitios de lactancia. Estos espacios ofrecen a nuestros empleados un entorno limpio y cómodo para dar pecho y extraer su leche materna. Aquí tenemos una de nuestras áreas de lactancia. Es un espacio privado y tranquilo equipado con todas las amenidades necesarias para garantizar una experiencia agradable a nuestras empleadas. Queremos crear un ambiente en el que puedan concentrarse en lo más importante, cuidar de sus pequeños. Con esto concluimos nuestra guía sobre nuestra póliza de sitio de trabajo amigable para las madres. Estamos orgullosos de ser una organización que valora el bienestar y el apoyo de nuestros empleados, especialmente de nuestras madres trabajadoras. Juntos seguiremos creando un lugar de trabajo enriquecedor e inclusivo que dé prioridad a la salud materna infantil guiada por valores familiares. Gracias por acompañarme hoy y sigamos haciendo del departamento desde el condado de Cameron un lugar acogedor para todas las madres.